Ahora sí nos vamos a meter en el segundo tema de este desde la redacción y tiene que ver con el anuncio que ayer hizo el presidente de la nación, Alberto Fernández. Argentina va a producir la vacuna de Oxford junto con México. Claro, nosotros la vamos a producir en la parte, digamos, la parte líquida, la parte reactiva, la parte activa y en México la van a envasar, la van a encapsular y se van a encargar de distribuirla. Ahora, uno de los privados que participa es el grupo Insud y ya tenemos a una de las directivas del otro lado que es Graciela Chichia. Graciela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Marisol y Julián, te saludamos en Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, Graciela. Bueno, acá expectantes con la noticia que confirmó la nación ayer. Sí, estamos muy contentos, muy orgullosos, muy cansados. No hemos parado de trabajar desde el 9 de marzo, decimos que fue cuando empezó toda esta revolución de la unidad coronavirus. Así que, pero estamos muy orgullosos de que AstraZeneca haya seleccionado a MapScience, que es la empresa de biotecnología que está acá en la provincia de Buenos Aires, para hacer de socio en este emprendimiento tan desafiante. Sí. ¿Creen que este es el proyecto verdaderamente más prometedor? ¿Y por qué? ¿Qué lo hace diferente a los otros? ¿Hay tantos en danza? Bueno, son todos proyectos buenos y no lo hace diferente, digamos, los proyectos más serios son los que están en fase 3, como este, y como otras de otras empresas, como hemos escuchado el proyecto de Pfizer o el proyecto de Moderna, digamos, son distintas estrategias para llegar a un mismo fin. Todos queremos tener la vacuna. Y lo que hace diferente a toda esta gran carrera es que habitualmente las vacunas y los medicamentos pasan por estas fases de investigación, primero en el laboratorio, luego preclínica en animales, fase 1, fase 2, fase 3, y después se empieza la producción industrial, porque en este caso toda esta producción se ha acelerado, hay una superposición entre la ejecución de las fases clínicas, la fase 3, que está siendo desarrollada en Brasil, en Sudáfrica y en Reino Unido, y la producción industrial, que es lo que vamos a encarar nosotros para Latinoamérica desde Argentina. No van a saltar pasos, sino que van a realizar algunos en simultáneo, justamente por una cláusula que existe de emergencia para el uso, ¿no? Así sería. Claro, no vamos a saltear ningún paso y además lo que tiene que quedar claro es que lo que hacemos es, mientras se están haciendo la fase 3, que suponemos que va a terminar en noviembre y esto se presenta ante las autoridades regulatorias en nuestro país, la ANMAR, vamos a estar preparados con la vacuna para cuando se pueda comercializar lo antes posible. Esto es para acelerar el tiempo y que la población acceda a la vacuna lo antes posible. Graciela, ¿y qué podemos saber pormenorizadamente de esta fase 3? Porque empezaba en agosto, teóricamente empezó, se inoculan una vez, empiezan a correr los días, seguramente después de los 21 habían dicho, vuelven a inocular. Agosto se va a encargar de eso, en septiembre recogerán datos, uno cree, no sé cuántos días, ¿y cuándo creen ustedes que estaría lista la primera vacuna, no para inocular, sino el primer material para enviar a México acá en Argentina? ¿Octubre aproximadamente? Nosotros pensamos que nosotros vamos a fabricar lo que llamamos el corazón de la vacuna, el principio activo, el API en la jerga, luego se hace la terminación, que se llama feel finish, o sea, el llenado y el envasado, y eso se hace en México. Nosotros pensamos que a fin de noviembre, digamos, van a estar las aprobaciones regulatorias y todo el ensayo clínico sale como estamos esperando que salga bien, y no es responsabilidad nuestra, eso es de AstraZeneca, y entonces pensamos que primer trimestre del 2021 ya podremos estar recibiendo esta vacuna. Bien, pero el corazón, lo que vos llamás, bueno, lo que vos llamás, no, lo que es el principio activo, ¿cuándo se hace el primero? Más allá de que después falte que en México se envase. Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya están haciéndolo? No, ya se firmó el contrato y entonces ya empieza la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es entre Oxford, la Universidad de Oxford, y la empresa MapScience, digamos, la gente piensa que viene un envase con las cosas. No, es un montón de documentos que van y vienen para aprender de qué estamos hablando, digamos, para, obviamente, cuando Astra y la Universidad de Oxford nos eligió, es porque hay dos motivos. Uno, está el recurso humano especializado y calificado y entrenado. Nosotros somos una empresa de biotecnología y ya hemos fabricado anticuerpos monoclonales en MapScience, en otras empresas del grupo vacunas, hemos hecho transferencias de tecnologías con anterioridad, o sea, que estamos entrenados. Y además hay una planta que cumple las normas internacionales de producción, o sea, todos los estándares regulatorios, que es esta planta de MapScience. Entonces, MapScience va a dejar de fabricar los anticuerpos monoclonales en Garín y va a empezar a cultivar este virus que nos van a mandar desde Oxford. Eso se hace en un cultivo con células de mamífero, así para hacer un parangón como la cerveza se hace con levaduras. Esto, las imágenes que ustedes están viendo, es cómo se produce un biológico en gran escala con fermentaciones, así se llaman. Y son como unos grandes saquitos de té porque se usan, digamos, envases descartables. Y bueno, una vez que esto se produzca, se purifique, tenga los estándares, será enviado al laboratorio en México para poder hacer el fraccionamiento y el llenado. Escuchaba esta mañana que lo envían congelado, ¿es así? Sí, es así. Bien, o sea que eso parte congelado en pequeñas dosis, porque también la había pensado esa pregunta. ¿Cómo lo mandan para allá? Parte congelado en bulk, en agranel, el llenado y el se hace en México. Muchos me preguntan por qué no se hace en la Argentina. Nosotros tenemos una planta en la Argentina de producción de vacunas, que justamente es la que está produciendo la vacuna de la influenza, la vacuna de la meningitis, la vacuna del HPV. Ahí en Escobar. No se puede desarmar de un día para el otro para llenar esta vacuna. Entonces hemos hecho el esfuerzo de desactivar toda una planta de biotecnología para hacer la vacuna, el corazón, y el llenado se hace en México y también porque la Fundación Slim, que es la que financia todo esto, es mexicana. Es mexicana, claro. Hay un temita con los números, una duda que surgía ayer cuando hablaba el presidente Alberto Fernández. Él decía que el estimado, no sé si es un estimado propio o de Oxford y AstraZeneca, era de que Latinoamérica iba a necesitar 230 millones de dosis. Latinoamérica sin Brasil porque ellos tienen su propio acuerdo. Sin embargo, 190 millones de habitantes tiene solamente Sudamérica, más los 120, 126 que tiene México, ya se va casi a 300. Y si encima hiciesen falta dos dosis, como decía en algún momento Oxford, eso no nos llevaría casi a 600 millones de dosis necesarios. ¿Qué ve usted en los números? Nosotros, la capacidad de producción que hoy tenemos es 250 millones de dosis. Y el protocolo, por el momento, salvo que esto cambie en los próximos meses, es una dosis. Ah, bien. Y además, no sé, yo entiendo, yo soy doctora en farmacia bioquímica, no soy médica. Así que, digamos, entiendo que se aplicarán los mismos criterios que en todas las vacunas, que es, primero, las personas de alto riesgo, el personal de salud, las personas mayores de 65 años, los que tienen otras comodidades, pero después, o sea, en realidad, ese es el problema grave, ¿no? De los que se complican y tienen que ir a terapia intensiva y a veces termina en muerte, ¿no? Entonces, me parece que ese es el foco de lo primero. Después, por supuesto, se van a producir más dosis. Bien. Entonces, hablaba de una dosis, porque yo había leído de que se aplicaría en dos dosis. El protocolo que nosotros manejamos, por el momento, es una dosis. Claro, porque los resultados del 20 de julio, que se conocieron en la revista Lance, creo, o Lancet. 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 Hablaban de 93% de efectividad en inmunización cuando se aplicaba una, 100% cuando se aplicaban dos. Claro. Pero en la situación en la que estamos, con tener un 93%, digo, es bastante aceptable, ¿no? Sí, y además, bueno, es una cuestión de capacidad productiva, digamos. Esto es un esfuerzo enorme para, digamos, hay que agradecer que a la Fundación Slim y a los esfuerzos de las empresas que están produciendo a riesgo, Astra, Leomont, nosotros, digamos, porque también el costo, que estamos hablando de la vacuna, es un costo muy accesible para esta tecnología, ¿no? Claro. De entre 10 y 4 dólares. Es la más barata de todos. Sí, pero yo espero que con esto, obviamente, nosotros estamos súper orgullosos y queremos que esto funcione, pero también digo, hay otras empresas que están haciendo estudios muy serios y también están haciendo ensayos clínicos de la vacuna en Argentina, como la vacuna que está probándose en el hospital militar, la de Pfizer. Así que estamos todos, en esto se ha mostrado, el mundo científico siempre es muy competitivo, pero hay un antes y después del COVID-19. Así como la sociedad en general ha empezado a valorar mucho más la ciencia y tecnología, también hay una cooperación mundial increíble, digamos, que es muy deseable porque a corta los tiempos uno va viendo los desarrollos de otros y se toma sobre eso para tener un avance. Así que es muy, muy estimulante. Si no fuera porque estamos todos encerrados y en pandemia, esto es un antes y un después para la ciencia y la tecnología. Bueno, ya me di un pie porque justamente ahí apuntaba yo, hemos hablado en detalle de la vacuna, ayer ya escuchábamos también desde el costo hasta cómo era el proceso y yo quería ir a lo personal. Graciela, ¿qué se siente formar parte de este proceso? Que ojalá sea muy exitoso. Se siente mucho orgullo. Sobre todo, este INSUD es un grupo empresario que siempre, yo hace 15 años que estoy trabajando acá, antes estaba en el CONICET, hoy formo parte del directorio del CONICET de representación de las organizaciones industriales, de la Unión Industrial en particular. Entonces, esto es una cosa donde nosotros tenemos mucho orgullo porque es lo que venimos diciendo hace mucho, que hay que hacer lo que llamamos innovación abierta, que es vincularse con los institutos científicos, el CONICET, las universidades, el INTA, digamos tantos institutos que tiene la Argentina, promover la investigación y desarrollo y sobre todo invertir en estas plantas que no somos los únicos, nosotros formamos parte, somos fundadores de una Cámara Argentina de Biotecnología, mucho empresario nacional que ha invertido mucho en la Argentina, entonces esto es un esfuerzo colectivo de inversión privada, de gente que se ha formado, ayer fueron los 199 años de la Universidad de Buenos Aires, así que nosotros somos producto de la Universidad Pública, muchos de los investigadores que trabajan en las empresas, y estamos muy orgullosos y no solamente por este proyecto, porque también llevamos adelante en Inmunova, que es otra empresa, un posible tratamiento, que es el suero equino hiperinmune, entonces estamos, nada, con muchos, poniéndole del corazón al desarrollo de la vacuna, porque es todo lo que esperamos, pero también a este tratamiento que puede ser una solución hasta tanto nos podamos vacunar, digamos, porque esto ha dado resultados muy aficiosos, y ahora estamos en la fase clínica, entonces con ese también estamos haciendo la producción de manera riesgosa, o sea, también estamos produciendo el suero equino antes de tener el resultado de la fase 2-3 que estamos llevando a cabo, porque queremos, y si todo sale bien, tener un tratamiento. Nos quedamos casi sin tiempo, puedo hacer una muy cortita, Graciela, y agradecerte tu tiempo. ¿Qué va a pasar con el suero equino? Lo están produciendo ahí en el Güemes, ¿qué novedades puede haber pronto? Y no sé si lo podés contar, no sé si lo sabes, pero así como AstraZeneca pone sus huevos acá en Argentina y en México para distribuir en Latinoamérica, ¿se sabe cuáles serán los países clave para distribuir en otras partes del mundo? ¿Por ejemplo Asia o por ejemplo África? ¿O no se sabe nada de eso? ¿Con la vacuna? Claro, con la vacuna. Con la vacuna, en Latinoamérica nosotros, en Brasil tienen un convenio con Fiocruz, y después el resto del mundo, sé que hay una producción en India, pero no tengo detalles. De Latinoamérica sé que somos nosotros, más el laboratorio de México, y en Brasil, salvo Brasil, que Brasil ha firmado con Astra un acuerdo en particular para hacer la producción en Brasil. Muy bien. Pero han cubierto, digamos, AstraZeneca asegura, me voy a fijar bien el número, así lo digo perfecto, dice va a producir 2.000 millones de dosis a nivel mundial. Así que 2.000 millones de dosis parece un número súper enorme, ¿no? Así que ojalá que todo esto salga bien, estamos poniendo lo mejor de nosotros, y también recibimos toda esta energía que nos dan ustedes, ¿no? Cada entrevista me emociona porque veo que hay tantas expectativas puestas. Es verdad. Graciela, gracias por tu tiempo y por tanto trabajo de corazón. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo, Graciela, felicitaciones. Gracias. Pasaba a Graciela Chichi a una de las directivas del grupo Insud, que es el que nuclea a Max Science, que es el que va a desarrollar la vacuna aquí en la República Argentina y para todo Latinoamérica. Gracias.